Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Villanova, si sois nuevos por aquí yo hoy os enseño un vídeo de compras, suscripciones, no sé, hay un poco de todo, así es que vamos a empezar bueno chicas aprovecho que mi peque está dormido, durmiendo la siesta, lo tengo ahí, que no me escuche, no quiero gritar mucho, subir la voz y nada, eso, tengo un par de cajitas, tengo bastantes cosas, tengo que ir a la oficina por una caja más que me ha llegado hoy y os quería enseñar pues eso, varias cositas que creo que os puedan interesar tengo también que haceros un vídeo de rebajas porque al final he estado haciendo varios pedidos online porque la verdad es que con el peque pues no voy a las tiendas, con mucho voy a devolver cosas pero no voy de compras, o sea yo probarme la ropa, tener el peque ahí en el probador, no, no lo veo, no lo veo de momento quizás más adelante, ahora lo que estoy haciendo son pedidos online, me llegan a casa, me lo pruebo, si no me está pues entonces voy y lo devuelvo, pero es que el agobio de la gente en las tiendas y todo prefiero como mucho hacer una pequeña cola para devolver algo a la hora de mediodía y ya y eso, que espero haceros un haul de rebajas, si todo lo que me llegue me gusta, aunque ya he devuelto algunas cosas os haré un vídeo con, pues eso, con las cositas que yo he comprado este año bueno, voy a empezar por Teddy y ya sabéis que a mí Teddy es una tienda que me encanta, que todos los años os hago el haul de rebajas de Teddy de liquidación de navidad, porque todos los años rebajan en Teddy cositas y este año no podía ser menos y también he pecado he cogido muy pocas cosas comparado con otros años ya sabéis que a mí me vuelve loca la navidad, la decoración, este año he decorado he decorado al final la casa, pero no en plan exceso como otros años y al final lo que he gastado, como tampoco tenía mucho tiempo, era en más decoración de los regalos más pegatinas y cositas de esas, entonces eso es lo que he repuesto para el año que viene bueno, no sé si lo sabéis, pero después de navidades Teddy suele hacer unas liquidaciones increíbles y lo tienen todo, todo, todo lo de navidad al 70% de descuento o sea, si no conocéis esta oferta, todos los años, después de Reyes, id directas a Teddy porque está todo súper rebajado yo este año lo que he cogido, mira, esto es lo primero son como para poner el nombre de la persona que va dirigida al regalito llevan cascabeles y he cogido dos paquetitos, lleva tres unidades cada uno y claro, me han costado 30 céntimos, a 10 céntimos la cardita al final podríamos decir 30 céntimos cada paquetito y esto pues le pones el nombre de la persona que va al regalo y queda pues mucho más mono que simplemente poniendo el nombre escrito no sé, a mí es que me gustan estas cosas mucho luego he cogido este otro paquete que lleva 22 unidades y aparte de que lleva las típicas para poner el nombre lleva también como otro tipo de pegatinas este también costaba un euro, por tanto 30 céntimos y lleva pues eso, 22 pegatinas diferentes y me viene muy bien porque estas que son así como más infantiles para los peques, pues queda muy chulo que lleve pues su nombre en una pegatina así como guay no sé, me gusta a mí y luego aparte pues le pongo el dibujito de Papá Noel por ejemplo este de aquí abajo que es para poner el nombre lleva este Papá Noel y luego lleva este otro en relieve pues el de relieve se lo pongo por encima y así parece que la pegatina sea con relieve no sé, me encanta luego vi estas que no las vi el año pasado que creo que son nuevas llevan 14 unidades cada una y no me digáis que no son monas o sea, son chulísimas con relieve también, estas costaban un euro 55 cada paquetito se me ha quedado en cuanto en unos 50 céntimos más o menos y es que son súper bonitos o sea, parece que sean de maderita dibujadas encima con el relieve o sea, que son gorditos estas pegatinas me encantan me encantan, me encantan, me encantan o sea, me parecen chulísimas mirad los guantecitos estas tonterías a mí es que me vuelven loca y luego cuando abren los regalos, los peques es como que, que guay cogen las pegatinas y las guardan porque muchas de estas son como reutilizables o sea, las despegas del regalo y las puedes, pues eso te las puedes guardar luego, no sé por qué he cogido estas pero esto es como para hacer un calendario de adviento llévalo las pegatinitas las 24 pegatinas diferentes es que son monísimas yo tengo un montón de ideas para hacer de calendarios de adviento ya sabéis que el año pasado hice 4 calendarios de adviento diferentes 4, 2, 3, 4 no, hice 5 calendarios de adviento pero para este año imposible hacer nada o sea, imposible todos mis sobrinos tuvieron el calendario de adviento menos los bebés y pues eso como gasté tantos he repuesto he repuesto pero no sé porque todavía sigo teniendo bastantes además el año pasado compré en las liquidaciones también varios calendarios de adviento pero en plan pegatinas o con sobres o con pinzitas o sea, tienen un montón de modelos y este por 30 centimos no me digáis que no son monas estas pegatinitas para poner en los paquetitos o sea, a mí es que esto me parece ideal y lo mismo 30 centimos luego, algo que yo nunca nunca suelo poner pero obviamente teniendo al peque ahora en casa me apetecía poner y como que decorar más para cuando él pueda ya como que sea más consciente ¿no? de todas formas lo he cogido ya son estas pegatinas que sirven para las ventanas son de las típicas que las pones y se pegan y se despegan y valen para varios años o sea, hasta que dejan de pegar bien pero las pones las frotas con un pañito así y se quedan en la ventana y pues eso son papa noels muy muy graciosos con regalitos el arbolito y tal y un euro o sea, 30 centimos de estos tenían un montón diferentes o sea, tenían de angelitos de copos de nieve de pingüinos mil, mil diferentes de los reyes magos pero este me parece muy mono uuuh, es que son monísimos o sea me encantan me encantan estos mini papa noels y pues eso para poner en la ventana de su habitación o cuando sea pues un poquito más mayor quizás compro más y las pongo en en lo que es el ventanal grande del salón que tenemos que es donde hacemos vida de normal y lo último que he cogido como veis este año o sea, me he gastado 3 euros ya algo con todo me he portado muy bien eso sí no digo que no vuelva a pecar y vuelva a ir a la tienda o por lo menos a otro té diferente para echar un vistazo bueno me he cogido este esta decoración que es como si fuera de madera vale esta costaba 3 euros y ya os digo que si todo me ha costado 3 con algo o sea, imaginad lo que me ha costado esto, nada me ha costado 1 euro más o menos, creo y lo he cogido pues para cuando decoremos su habitación también la del peque pues para que tenga su propio muñequito decorativo en su habitación yo aparte ya pongo cositas siempre en las puertas como de esto que se que son como bolitas que se cuelgan de los pomos de las puertas navideñas o por San Valentín o a mí me encanta decorar en casa entonces le he cogido este para su habitación que me parece buenísimo o sea, es muy rinito súper súper gracioso con el cuellecito aquí con esto que pone Christmas y ya os digo este costaba 3 euros por tanto me habrá costado sobre el euro me encanta esas son mis cositas de Teddy me encantan luego os voy a enseñar la disfruta a vos porque este mes me ha llegado me ha llegado la del mes y si la pedís como sabéis tenéis un código de descuento que se os queda a mitad de precio con mi código que lo tenéis en la cajita de información pero os llegaría seguramente pues la del mes siguiente vale esta es la de este mes pues eso que os voy a contar como siempre aquí tengo el folleto con todos los productos que vienen este mes tiene un valor de 63,78 incluyendo los 6 euros de gastos de envío por tanto son 57 euros aproximadamente lleva un producto de cosmética bueno lleva un par también lleva productos de limpieza lleva bebida comida el calendario de regalo este mes que me viene súper bien porque lo tuve aquí en el despacho y me venía súper bien el calendario todos los meses o sea tenéis lo mal en un calendario mirad esos son todos los productos que venían en esta cajita de este mes llevan freguasuelos de lagarto una bebida con cacao y arroz de Costa Eco de regalo viene el aceitito este para hacer postres de coipe dos San Miguel las cestas de descafé las cestas las cápsulas de café los bombones de Lindor dos biofrutas dos paquetitos de de Maggi para hacer tipo sopa al instante con fideos el calendario una tabletita de chocolate de Gitter Sport luego lleva un gel higienizante de manos y una base de maquillaje de Ego Makeup que está súper súper bien este mes como veis aquí indicaba que venía un productito de regalo a Mystery Product y a mí en este caso creo que habrá sido el aceitito que es lo que no venía indicado en la caja muy muy chula la disfruta box tenéis el descuento en la cajita de información como siempre y pasamos al siguiente producto siguiente cosita bueno os enseño ahora la famosa body box este mes las chicas de body box me la han enviado a la cajita estoy súper súper agradecida como siempre muchísimas gracias que sepáis que tenéis si hacéis el pedido con mi código que también lo tenéis en la cajita de información os envían un tamaño un tamaño os envían un producto este tamaño 20 aparte de la cajita que me parece que está genial la cajita está muy muy bien de precio porque lleva productos tamaño 20 y solamente con uno de los productos pues ya tendríais pagada la caja entera y lleva varios productos viene el folletito en el que explica todos los productos que me parece que está súper bien porque viene súper detallado o sea os explica para qué funcionan cuál es su utilidad el precio el precio de tamaño venta si viene alguna mini talla y nada chicas os lo voy a enseñar mira lo primero que os enseño es una mascarilla para el rostro de la marca y roja nature esta cuesta 2,40 y en concreto ha venido la de papaya más ácidos frutales que es como un peeling de ácido y de alfa hidroxiácidos que no me salía la papaya exfolia revitaliza la piel eliminando las células muertas dejándola más suave y radiante es vegana es compostable y un 97% de ingredientes de origen natural súper súper bien me encantan las mascarillas de roja así es que muchas gracias luego vienen unas ampollas de la marca praxis laboratorios estas en concreto ya cuestan 18 euros por lo tanto la caja ya está pagada solamente con estas ampollas son de ácido hialurónico con colágeno elastina pépidos aloe vera y vitaminas para todo tipo de pieles uso tópico lo puedes utilizar tanto de día como de noche vamos a ver como son el tamaño porque a veces este tipo de ampollitas las podemos utilizar varias veces o sea no hace falta sí o sea son bastante grandecitas por tanto el tamaño de una de ellas te puede dar para el día y para la noche o para un par de usos vale o sea un par de días y que sepáis que aparte tenéis un 10% de descuento en su web para utilizar la cremita y a conjunto un poco con las ampollas y completar un poquito mejor la rutina de cuidado facial pues eso que más tenemos por aquí un descuento de la marca Skin Beauty con el cupón Body Box un 5% de descuento en toda la web que te añaden a la cajita vale de Mercy Handy viene este gel limpiador para las manos y es formato cristal la verdad es que Mercy Handy fue la primera marca con la que yo colabore en el canal y la verdad es que me enviaba cosas chulísimas todos los higienizantes que sacó la marca creo que los he tenido todos y me encantaban porque eran botecitos monísimos y no podía faltar este gel higienizante limpiador de manos es de lavanda y eucaliptor y se supone que es relajante lleva 50 mililitros y es tamaño 90 y este en concreto cuesta 9,99 formula 100% natural seca al instante dejando un aroma embriagador vamos a probarlo la verdad es que huele muchísimo a lavanda o sea si os gusta la lavanda esto os va a gustar mucho 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 huele más la lavanda que el eucaliptos y el eucaliptos apenas apenas aprecia pero oye súper súper bien bueno luego viene un productito de maquillaje en esta ocasión es una sombrita de ojos de la marca Paez en el tono Diamond el número 11 estas cuestan 7 euros y es este tono así clarito dorado arena es como una arena satinado pone que es perfecto para cualquier look desde el más natural hasta el más sofisticado obviamente este tono sirve para todo el mundo es un tono básico que te aplicas normalmente pues si te has puesto una sombra mate te lo estás difuminando pues te aplicas esta por encima para darle un poquito de brillito al rostro y la verdad es que quedan muy muy monas estas sombras yo de Paez he utilizado algunos productos ya hace muchísimo tiempo y la verdad es que funcionan muy bien y por último Mina esto creo que es lo que más me ha llamado la atención de la caja es de la marca Mina Mina es una marca valenciana o sea que estoy súper súper contenta esto lleva 30 mililitros exacto es tamaño 90 y cuesta 18,95 o sea caja apagadísima es un primer para el rostro es una hidratante primer es una prebase de rostro hidratante que ayudará a conseguir una piel perfecta aliado ideal para llevar la hidratación de tu piel al siguiente nivel piel radiante y sin apariencia grasa hasta 8 horas luego pone que apliques una pequeña cantidad en la palma de la mano la distribuyes sobre el rostro con los dedos dando suaves toquecitos y dejas el producto que se absorba completamente antes de aplicar la base de maquillaje pues es una prebase de toda la vida hidratante y esos serían todos los productos que vienen dentro de la caja que me encanta o sea no me puede gustar más esta cajita de enero 2024 bodybox cumple 11 años y lo celebran con esta cajita llena de cosas muy top para que empieces el año como tú mereces nos ha encantado descubrir nuevos favoritos cada vez contigo y queremos seguir haciéndolo mucho tiempo más gracias por estar ahí gracias a vosotros vale chicas en un ratito espero poder subir de la oficina a la otra caja que os quería enseñar que me ha llegado hoy para que te veáis también como variedad de diferentes cosas de productos y demás y luego os quiero enseñar algo que me ha llegado pero me gustaría probarlo primero os lo voy a enseñar vamos a hacer el unboxing y luego lo quiero probar para ver qué tal y a ver si me da tiempo y os cuento cómo funciona y todo lo demás bueno pues en estos auriculares de la marca Tozo están en un montón de colores yo los tengo ¿en qué color era? creo que eran los blanquitos sí los tenéis en negro en blanco en dorado y en rosa a mí me los han enviado en blanco estos me los ha enviado la marca y los quiero probar yo en principio los he escogido para poder editar ¿vale? editar los vídeos bien editados y tener mejor pues eso pues el sonido entonces mi idea es ponerme ahora a editar probando los cascos para ver qué tal funcionan sé que tiene una aplicación que tiene muchísima duración o sea una vez los cargas creo que tenían hasta 60 horas o algo así o sea una barbaridad de duración y luego pone por aquí que se adaptan a varios tipos de sonidos a cancelar ese tipo de sonidos para como aislarte ¿vale? de los sonidos la verdad es que hace tiempo que no renuevo los cascos y es algo que me viene bien ya os digo sobre todo para editar ostras que blandito es esto o sea no sabéis lo blandito que es y esto siempre estoy peleando con todos los auriculares para que sean blanditos para poder estar cómoda con ellos a ver si no me equivoco aquí van así a ver si no me voy a escuchar a la bebé dormir uy y llevan aquí como colchoneta también la zona de arriba esto no lo lleva ninguno y al final es como que se te clavan que guay eso no lo sabía bueno aquí te indica obviamente derecha e izquierda luego viene el botón de encendido para más volumen y menos para el sonido para cargar para las llamadas y está súper bien muy muy completo ¿qué más tenemos por aquí? imagino que sean los cargadores el cargador y el cable de conectividad al audio ¿no? sí así es vienen por aquí los cables lo voy a poner a cargar ya se lo utilizo ya y luego por aquí que vendrán las instrucciones la verdad es que viene súper bien como muy profesional me gusta mucho no sé si tendré algún descuento o algo yo os lo dejaré en la cajita de información todo como siempre estos son como reyes extra ellos siempre que me llegan así paquetitos sorpresa digo son como reyes o sea yo les dije que sí que me apetecía probar un producto de su marca porque me contactaron y me han enviado estos auriculares así es que súper súper agradecida vamos a probarlos y ya os contaré qué tal luego si me da tiempo y si no en un siguiente video bueno chicas al final del otro día no me dio tiempo a grabar no me dio tiempo ya nada más pero ya me he subido esta otra cajita que es la diet box que también me han enviado así es que muchas gracias a la marca por enviarme la cajita de este mes esto es otra suscripción que os podéis también suscribir ya sabéis que me encantan las cajitas de suscripción y esta en concreto lo que lleva es alimentación en plan ya más para cuidarte bien vale o sea se supone que todo esto es en plan no para deportistas sino para cuidarte bien más 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 sana bueno también de nuevo tenemos el folletito en el que explica todos los productos todos y cada uno de ellos en la cajita de enero los alimentos y productos saludables que aparecen en el flyer forman parte de la diet box clásica si estás suscrito a otra cajita como puede ser vegetariana vegana sin lactosa o sin gluten el contenido puede ser el mismo o variar con el fin de seguir tus preferencias o intolerancias alimentarias esto quiere decir que esta cajita podéis pedirla si tenéis algún tipo de intolerancia ellos la adaptan a vosotros vale y eso vegetarianas veganas sin gluten sin lactosa y luego vamos a empezar con los productos que vienen por aquí lo primero es un complemento antiestrés que lleva ashwagandha melissa y ginseng en formato gummy sabor cereza o sea que son como gominolas y este cuesta 16,99 lleva 60 unidades y esto me parece lo más y ahora voy a necesitar yo tranquilidad pone que es libre de gelatina y es vegano puedes utilizar una al día 162 gramos y que más viene por aquí nada eso son como unas gominolas que te vas tomando pensadas para promover la calma reducir el estrés mejorar la calidad de vida apto para veganos sin gluten y sin lactosa top bueno sigo con este sobrecito de aquí que es de la marca IC lleva 100 gramos y luego aparte de esto te regalan el famoso botecito para batir los polvos bueno esto de aquí pone que es una comida en polvo completa y equilibrada lista en segundos tan sencilla como mezclar el shaker que es el tarrito este blanco y listo dosis ideal para de proteínas carbohidratos grasas esenciales fibra y 26 vitaminas y minerales esenciales para que tu cuerpo funcione correctamente para cuando quieres tener a mano una comida saludable y conveniente tienes uno de los cuatro sabores no de los tres sabores tienen canela, vainilla o chocolate ya me han enviado si no me equivoco era canela creo que sí ¿no? sin amor ¿dónde lo ponía? sí aquí lo pone bien grande pero oye no lo veía a mí me han enviado de canela pero que sepáis que también hay de vainilla chocolate imagino que esto es pues como un batido de esos proteicos que te haces después de haber hecho un entrenamiento o algo así tengo que investigar pero bueno ya sé que mucha gente no está a favor del tema de los batidos la verdad es que a nosotros sí los suplementos vienen muy bien y esto oye pues no está nada mal tengo que investigar porque me parece que o sea yo no soy de hacer sustituciones de comidas por batidos no el batido para mí es un extra un complemento y este en concreto ya os digo cuesta 2,99 y venía de regalo el botecito el botecito nos va a venir muy bien para los batidos bueno luego nos han enviado una kombucha de la marca Miwi esta de aquí cuesta 2,30 es natural es natural totalmente sin pasteurizar creada a partir de una fermentación de té verde y azúcar de caña orgánico consumido en su totalidad en el proceso de fermentación no lleva ni azúcar ni colorías ni alcohol y tienes el fresmojito wild berries o ginger and lemon ya me han enviado de wild berries pues oye no sé lo probaré yo la verdad es que no me solía sentar bien la kombucha por lo menos las otras marcas que he probado hasta el momento de esta marca no la he probado pero bueno le echaremos a ver un traguito a ver que tal bueno sigo con este botecito que es kimchi que como veréis tiene las letras en algún idioma asiático pone que el kimchi original de Corea vale es coreano disfruta del verdadero sabor del kimchi directo de su país de origen en un tamaño perfecto para degustarlo por primera vez cuesta 6,49 y tiene un sabor salado y ligeramente picante tan característico de allí duradero y perfecto para acompañar tus platos si no me equivoco es como una salsita creo que si vegana sin gluten y que aporta mucha energía pone aquí oye no se yo no soy de picante o sea yo no creo que lo pruebe porque si lleva picante yo no lo voy a probar pero en casa hay gente a la que le gusta el picante luego se suponía que aquí me ponía que venía un estuche de higiene y cuidado de la marca Vectem que cuestaba 3,86 pero sin embargo a mi me han puesto una cajita de infusiones de té olón este de aquí que no os puede decir mucho más porque no viene en el folletito no sé por qué lleva 20 unidades y este olón procedente de la agricultura ecológica de China y no pone nada más o sea no sé en concreto a ver no pone no pone en concreto para qué es lo quiero investigar a ver qué tal porque yo soy muy de té y de infusiones y me suele gustar bastante luego un batido de chocolate proteico 250 gramos 2,45 este de aquí no es apto para veganos es sin lactosa formulado con una alta concentración de proteína de leche bajo en grasas y azúcares diseñado pensando en los deportistas que buscan lo mejor para su cuerpo bueno pues como un batido de chocolate sigo con una barrita de la marca Kang yo esta sí que las había probado ya estas no son aptas ni para veganos ni para celíacos cuesta 1,99 40 gramos y la verdad es que están buenísimas esta en concreto es de peanut butter y chocolate negro uuuh las de chocolate negro no las he probado pues crema de chocolate y chocolate negro esto va a ser para merendar sí o sí y ya lo último que viene es una American Cookie esta de aquí cuesta 1,90 no es apta para veganos ni para celíacos ni para intolerantes a la lactosa pero oye estas galletitas siempre tienen pinta yo las voy a probar sí o sí y nada chicos que hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si eso ya sabéis manitas arriba suscribíos al canal si no estáis suscritos y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo un beso muy grande para todos chao